Hola hermosas y señores de mi canal es Kimely Moras y este es un nuevo video I'm the bad guy Duh I'm the bad guy ¿Cómo están ustedes? Bueno, mira mis labellitos, me los remodelaron Y bueno, el problema es que voy a estar 24 horas en el patio Nunca había hecho este reto Ni un youtuber lo había hecho Así que yo lo voy a hacer por primera vez Y voy a estar 24 horas en el patio, miren Y voy a estar entre medio de las selvas, miren Estoy entre medio de todas las plantas Y no tengo nada que hacer Así que lo único que hay que hacer es comer, comer, comer y dormir Bueno, lo que traje para 24 horas en una caja Y más encima en el patio Es muy arriesgoso Así que no lo hagan en casa, por favor No lo hagan, no lo hagan Con esto voy a tener que alumbrar el patio Y la noche, o sea, a la media tarde Porque a veces se oscurece y se ve muy fea de aquí Y bueno, ese es el lamparito de aquí Ay, que bulla Es que yo me siento demasiado preocupada Porque este 24 horas va a ser demasiado preocupado para mí Y bueno, para todos Realmente para mí Porque ya voy a estar 24 horas aquí O sea, 24 horas El museo es 24 horas No son nada 5 horas, ni 8 horas, ni 10 horas No son 24 horas Ustedes me tienen que exigir O sea, yo las tengo que exigir a ustedes Porque ustedes son los mandantes de mi canal Se suscriban Y lleguemos a los 50 Suscriptores Si no llegamos a los 50 50 5 Suscriptores Me voy a morir Porque ustedes Me han pedido retos Exageradamente Locos Y muy retos Exagerados Y peligrosos Aquí puede haber Muchos insectos Miren hermosura Muchos insectos Hay muchas plantas alrededor mío Miren Pura selva No es nada de ciudad Selva, selva Mi mochila Bien y comida Lo que voy a comer En este 24 horas Bueno, lamentablemente Son las 2 de la tarde Así que vamos a comer 2 y 30 de la tarde 2 y 29 Es muy temprana Para empezar Con este video Bueno, lo bueno Es que estoy a la calle No estoy Fuera Los bosques No estoy a la calle Así que No hay ni un problema Con que se queme Con la linterna En la caja de cartón Y hay un incendio No Hablando de incendio Hay que prevenir No quemen Casas por favor Bueno Aquí hay mucha comida Aquí está mi iPhone Bueno Traje Un cargador Contra luz De sol De sol No sé por qué Porque no puedo salir De esta caja No puedo ir A darme una vuelta Allá en la esquina No puedo hacer nada Ni siquiera salir A mi auto O sea ¿Qué le está pasando? Así que Voy a Buscar mi comida Bien abajito De esta mochila Y les aviso Vamos Abrí la mochila Antes de Haberme Ido A Buscar A la mochila Miren Lo que encontré Como todos Me ayudaron A traer Todo lo que tengo Acá Traje Mi almohada Todo Así que Vinieron Mis amigas Vinieron Todas las Personitas Más cercanas A mi Y me trajeron Una colación Másica Me dieron Que tenían Cubiertos Adentro Que son Los tenedores Los cuchillos La cuchara Y también Un juguito De manzana Para pasar La sed Porque aquí La noche De hace Mucha sed Y traje Mucho jugo Porque ustedes saben Que yo tomo Mucha aguita Para bajar De peso Y lo más rico De acostumar Jugo de naranja En exprimidora Así que Haganse en sus casas Jullitos de naranja Les recomiendo Suscríbete Y bueno Y entonces Vamos a abrir Esto que tiene Para que Investimos Porque ya entré Para comer Un poquito Porque tengo Mucha hambre Vamos Trae Unos cupcakes Vienen Unos juguitos Y los servicios Que es el trenador Y el cuchillo Que eso no podía faltar En un desayuno Así que vamos Está exquisito Oye Está exquisito El jugo Brindis 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 Viene Un teleduego Y un cuchillo Así que Esto lo vamos A dejar Para más tardecita Cuando comemos Algo más grande Cuando nos traiga La reproducción La producción Y adentro En la mochila Hay mucha comida Para más tardes Que vamos a comer Lo que me detesta Es 24 horas Que no puedo Planchar O no puedo Lavar O sea No puedo hacer Nada Porque adentro En la casa En los 24 horas antiguos Podía hacer lo que quería Comer 24 horas Ignorando a mi novio Podía lavar la losa Podía ver la tele Podía hacer lo que quiera Pero aquí Es todo natural Imagínense la gente Antiguamente como vivía Sin tele Sin Iphone Sin nada Imagínense Y yo Me muero sin mi teléfono Todos se mueren sin su celular Imagínense Antiguamente las personas No tenían teléfono Jugaban con carritos De carrera Las chicas jugaban Con muñecas Esas peluches Que van con su suerte Puedo estar una hora Sin mi celular Más encima No lo traje Y ahí adentro No está Porque hace poco La revisé Y más encima Sin internet 24 horas sin internet 24 horas en el patio Y 24 horas Y 24 horas encerrada Imagínense ¿Cómo podríamos 24 horas en el patio? Y sin teléfono Sin nada No puedo estar con Bueno like Si les gustaría Que estuviera 24 horas De nuevo Sin aparato Electrónico Sería terrible Me muero Me muero Me muero Amo el aparato Electrónico O sea No puedo subir historias A mi Instagram Nadie le voy a poder Dar información De lo que está grabando Esto es horrible Bueno pero voy a dormir Unos ratitos Porque tengo mucho sueño Así que Bye Aparte A las 8 de la mañana Pensando muchas cosas De 24 horas Así que Esta es una idea A dormir Bye 2 horas Son las 7 de la tarde Ya tengo demasiada hambre Y como que Ya que les voy a hacerse Y bueno Vamos a ver Uy salí de acá Vamos a comer Así que Vámonos Ahora les comento Que estoy tomándome Una lechecita Bueno perdón Para agarrarme el agua Pero me da un poquito Lo voy a hacer Por el otro día Que me dolió Uy tengo mucho hambre De que me estoy tomando Toda la leche Bueno Realmente No quiero dormir tanto Así que No tengo ganas De ir a ver más Aburrir más horas Bueno Es verdad Es que no sé qué hacer Estoy aburrida Estoy enjaulada En una celda Pero ahora voy a tomarme la leche Y voy a dormir un ratito más Si hasta es que ocurrezco Ay Tengo mucho sueño Ayer no dormí Casi nada Me acosté a las 3 de la mañana Y me puse a ver Netflix Películas De terror Bueno Películas De terror Así como medias No tan Malitas Como las otras Películas De terror Comenta ojitos Si te gustan Las películas de terror O no te gustan Ya me tomé la lechecita Así que ahora vamos A dormir O no sé A limpiar los zapatos O a no sé Estoy aburrida Voy a aburrir Voy a aburrir Porque podía traer Mi computadora Para jugar Y ver Netflix Y no Luego La dirección Y por una vez Salud ¿Qué voy a hacer? No tengo nada más que hacer Que mirar Los perritos Escucharlos Y mirar las plantas Como corren Escuchar a los perritos Ladrar Los autos Ay que fome Odio estar acá afuera Quiero estar en mi Desintegra a dormir Uy amor Bueno no sé Pero voy a dormir Así que Ví En estos momentos No me puedo quedar dormido Pero Algo voy a intentar Así que bye En vosotras acabo de despertar Demasiado frío Y miren Ya está cabeceando Está cabeceando Está bajando el solcito Y bueno Estaba cabeceando aquí Y bueno Despertaba con mucho frío Porque tengo frío En las piernas Y apareció una abeja Fijormensa Como la reina De la abeja Así como que Y yo así Quieta Porque sí Yo la hacía así Si yo la hacía así A la abeja Me iba a morder Me iba a masticar En los brazos A hacer algunos Ronchones En los pies Entonces traté De darme Y quedaba quieta Y me hice la dormida Y eso Un ratito Que mi Nuevo video me pasó el iPhone Para poder Amar con las hermosuras Para contarles Y hace mucho frío Así que ya me voy a entrar Porque hace mucho frío Y esas 24 horas Por una horribla No se la hacía de nadie Y me van a hacer También lo que pasa 24 horas O sea Por las 6 de la mañana Hasta esta hora Bueno Y me pasé de las 2 de la tarde Hasta esta hora Que son las 7 de la tarde La mentira Pero a mi Son las 6 de la tarde Es muy tarde Así que ya me voy a entrar Y ya se está escureciendo Y me da penita Andar así Toda hueca A ver si es oscura Y me van a aparecer Más bichos Oscuros Más bichos Nocturnos Y no ¡Uy! Una abeja Una abeja Me voy a quedar quieta Ando aquí molestándome Hace rato Yo creo que ya es hora Ya de irnos Porque la abejita Anda molestando Hace mucho tiempo Ay, anda Allí arriba la ven No sé si se la alcanzan a ver Pero recién estaba acá Súper cel... Y bueno Güey, güey, güey No me voy a concentrar La palabra güey Pero sí Así que no quiero que Pero es que ni un Dichito de esos meyes Así que me voy a ir Porque ya tengo mucho frío Así que ya los vamos a marcar Es que Espero que les haya gustado Mucho este video Si no olvides Suscribirte a este canal Y darle like Si todo este video Y bueno Te amo mucho, bebé Y espero que seas parte De esta nueva familia Juki, juki Eh... Niki Lamo No, mentira Es parte de la nueva familia Mundo de Kimeli Wuuu Bye Ay, un serposo Es que va a dar otras hijitas Bye No son el frío ¿Qué haces? Que... Vámonos, vámonos Voy a entrar No son el frío Que hace aquí La hermosa Bye Síganme en mis redes sociales Y denle like a mis videos Los amo Bye Ay, hace frío Me voy a ir a duchar Con agua caliente Ay, Kina Apúrate por favor No está